... Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Magui De Luca y soy la directora del Teatro Municipal de José C. Paz. Los quiero invitar porque mañana, 14, comenzamos con una nueva etapa en vacaciones de invierno. Tenemos la 17ª temporada en José C. Paz. En este caso, con un homenaje a un grande que es Hugo Midón. Hugo Midón nos va a traer a este huesito caracú que fue tan famoso en Capital y que mucha gente conocerá seguramente a través del grupo Había Una Vez. Cabe destacar que nos sentimos muy orgullosos de seguir trabajando para la gente y por esa razón, qué mejor que nombrar a quienes hacen posible que esto suceda. Si me permiten, les cuento. Me acompañan en este año Santiago González, Gonzalo Sánchez, Maximiliano Soluaga, Valeria Becerra, Micaela Tofoletti, Tomás Barrio Nuevo, Ángel Romero. El ensamble o el grupo de baile está a cargo de Brenda Ibáñez, Sofía Taboada, Agustina Valderrama, Paula Saavedra, Brenda Batista. La escenografía está a cargo de Javier Simpsich y algunos de los alumnos que han colaborado muchísimo. El vestuario está a cargo de Lucas Arabia. Sonido e iluminación también Javier Simpsich para Cinco Passage Sound Machine. Y por último, la coreografía es de Omar Díaz, la puesta en escena y la dirección general de quien les habla. Y están invitados porque estamos debutando mañana con una función a las 4 de la tarde. El domingo, otra función a las 4 de la tarde. Y el lunes, a partir del lunes, ya estamos con 3 funciones diarias, 14, 16 y 18. La entrada es libre y gratuita y se retira por la mañana, de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Para que no te quedes afuera, venía a buscarlas en el día, para el día. Sí, se dan hasta 5 por persona. Pero si venís con los adultos, vas a poder llevarte 10 porque de eso se trata. Queremos agradecer mucho también a todos los que nos siguen año tras año. Y fundamentalmente a nuestro intendente, Carlos Urquiaga, porque le gusta muchísimo lo que se genere a través de la cultura y la educación. Nuestro lema es educar a través de la cultura y la cultura a través del escenario y a través del teatro. Es una combinación fantástica al momento de la educación. Por tal motivo, descartado está Roques, a Espeña y a Lavalle. En el ex Cine Paz, te estamos esperando aquí para que en nuestra 17ª temporada, 17 años consecutivos, vengas con nosotros y festejes este huesito caracú de Hugo Midón con música de Carlos Gianni. Beso y los esperamos. Gracias.